Si te gustaría un juego para jugar con tus amigos como uno y de cartas te presento Llama En llama el objetivo del juego es ser el jugador con menos puntos al final de la partida La baraja consta de cartas de llama y cartas numeradas del 1 al 6 Se baraja el mazo de cartas, se reparten 6 a cada jugador y se deja en el centro de la mesa En tu turno puedes hacer una de las siguientes 3 acciones Jugar una carta de tu mano Esta carta deberá mostrar un valor igual a la última carta jugada o un número mayor Robar una carta del mazo o pasar, el jugador revela su mano y anota los puntos La ronda finaliza cuando han pasado todos los jugadores O un jugador consigue quedarse sin cartas en su mano Y este jugador tendrá la posibilidad de devolver una de sus fichas de puntuación La partida termina al finalizar una ronda en la que uno o más jugadores han acumulado 40 o más puntos Proclamándose vencedor a aquel jugador con menos puntos acumulados Definitivamente un juego super adictivo con una gran rejugabilidad ¿Quién será el campeón en llama?